¿Alguna vez te has preguntado por qué las cebras tienen rayas? ¿Son sólo para verse elegantes o hay algo más detrás de ellas? Pues hoy nos adentraremos en el mundo de las cebras y descubriremos el secreto detrás de sus hermosas rayas. Primero debemos aclarar que las cebras no sólo son animales hermosos, sino que también son muy astutos. Algunos científicos creen que las rayas de las cebras ayudan a disipar el calor, mientras que otros piensan que las rayas sirven como camuflaje en la naturaleza. Pero la teoría más acertada es que las rayas ayudan a repeler a los tábanos, que tanto molestan a las cebras, siendo portadores de graves enfermedades. ¿Pero cómo es eso posible? Bueno, según un estudio de la Universidad de California, las rayas de las cebras confunden a las moscas y otros insectos que se sienten atraídos por los colores oscuros. Las rayas parecen interferir con la capacidad de los insectos para aterrizar con éxito en las cebras, lo que significa que los insectos se mantienen alejados. Es como si las rayas fueran una especie de camuflaje antimosquitos. ¿Y sabes qué más es divertido sobre las rayas de las cebras? Pueden ser útiles para los humanos también. Bien, sí, has oído bien. Un estudio realizado en Hungría descubrió que las pinturas corporales con rayas, como lo hacen las comunidades indígenas de África, Australia y Papúa Nueva Guinea, pueden disuadir también a los tábanos con resultados realmente sorprendentes, haciendo que el cuerpo sea hasta 10 veces menos atractivo para estos insectos. Pero volviendo a las cebras, ¿qué pasaría si no tuvieran sus rayas? Bueno, según otro estudio, los equinos sin rayas como los caballos y asnos reciben muchas más picaduras de insectos que las cebras. Así que aunque no podemos decir con certeza cuál es la función exacta de las rayas, parece que tienen algo que ver con la repulsión de los insectos. Sin duda, esta hermosa armadura natural contra insectos es una herramienta muy importante para el ambiente en que habitan las cebras. Y para finalizar, si tienes alguna otra teoría sobre la función de las rayas de las cebras, no dudes en compartirla con nosotros en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!